Dentro de la prisión más dura de Estados Unidos, de Florence Supermax. Una prisión de máxima seguridad. Es una unidad que aloja a presos considerados demasiado peligrosos para sí mismos o para otros presos como para cumplir sus sentencias en una prisión ordinaria. En Estados Unidos, la EDX Florence es la última Supermax federal y la prisión más dura del país. Hogar de hombres peligrosos como el capo de la droga Joaquín el Chapo Guzmán. La vida en el interior del Alcatraz de las Rocosas, como se le llama, es tal y como cabría esperar, pero estremecedora al fin y al cabo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La historia de la Florence Supermax. La idea de crear una prisión de máxima seguridad surgió cuando los funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones se encontraron con un gran problema. ¿Cómo iban a castigar a algunos de los criminales más violentos y peligrosos que existían, los que demostraron ser un problema para todos los que les rodeaban? En 1983, Thomas Sildurstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, apuñalaron mortalmente a los funcionarios de prisiones Mortal Clots y Robert Hoffman en la penitenciaría de Mario. Los apuñalamientos fueron achacados a un diseño inadecuado de la prisión y el director de la Oficina Federal de Prisiones, Norman Carlson, abogó por la creación de un nuevo tipo de centro. Esta nueva instalación sería una en la que los reclusos más incontrolables podrían ser aislados de los funcionarios de prisiones y otros presos por seguridad y protección. Bajo su dirección, Marion comenzó a funcionar en régimen de aislamiento permanente. Durante las dos décadas siguientes, se convertiría en un modelo para el diseño de la Florence Supermax. Norman Carlson sostenía que, por muy drásticas que fueran estas medidas, eran la única forma de tratar con reclusos a los que no les importaba en absoluto la vida humana. La Florence Supermax abrió sus puertas el 30 de noviembre de 1994, después de que Marion pasara a ser una prisión de seguridad media. Tomó el relevo de los criminales más peligrosos de Estados Unidos y se hizo con el puesto de la prisión más dura del país. ¿Cómo funciona la Supermax Florense? Situada en las afueras de Florense, una pequeña localidad rural de Colorado, la Florence Supermax ocupa una superficie de 37 acres. Comenzó a alojar reclusos en 1994 y hoy alberga a 361 de los criminales de más alto perfil del país. Hablamos de asesinos en serie, terroristas, capos de la droga e incluso líderes de sectas. La prisión alberga a reclusos de seis niveles de seguridad diferentes y cada una de las distintas unidades tiene fines específicos, como la unidad de control, donde se recluye a los reclusos que han cometido graves infracciones de conducta o actos de violencia en otras instituciones. También alberga a miembros de alto nivel de organizaciones peligrosas como las bandas de presos. Existe la unidad H, que aloja a reclusos que son miembros de grupos designados como grupos terroristas por el Departamento de Justicia o reclusos a los que se les han impuesto medidas administrativas especiales, como el terrorista de los calzoncillos, Umar Abdul Mutayab. Las celdas tienen 75 pies cuadrados, algo más pequeñas que las celdas típicas debido a la ausencia de ducha. Los presos de la unidad H son escoltados a la ducha varios días a la semana, una rutina que puede verse alterada. También está el Área 13, que es un ala especial de cuatro celdas dentro de la unidad de alojamiento especial para reclusos que necesitan. El control más estricto dentro de ADX. Tienes que ser una pieza realmente especial para que te mantengan en esta unidad. Hasta 2022, los únicos reclusos conocidos públicamente que estuvieron encarcelados en esta unidad fueron Thomas Silverstein, considerado uno de los presos más violentos de Estados Unidos, y Damcy Joseph, uno de los principales autores del atentado contra el World Trade Center de 1993. Hay dos unidades intermedias en las que se aloja a lo que se conoce como reclusos de paso. Estos reclusos pueden ganarse un traslado a otra institución si mantienen su mejor comportamiento durante su encarcelamiento. Esta es la única unidad de ADX en la que los reclusos se aseguran en sus propias celdas, tienen libertad para pasear por su radio de acción y se relacionan con otros reclusos. Luego están las unidades de población general llamadas Delta, Echo, Fox y las unidades de Golf. Durante una hora al día, los reclusos pueden salir de sus celdas para hacer ejercicio y llamar por teléfono. Si se han ganado el privilegio, hacen ejercicio en un foso de hormigón que se asemeja a una piscina vacía. También estratégicamente diseñado para evitar que los reclusos conozcan su ubicación exacta en el centro, el foso es lo suficientemente grande como para que un recluso camine 10 pasos en línea recta o 31 pasos en círculo. El buen comportamiento puede hacer que los reclusos pasen más tiempo al aire libre y que se les traslade fuera de este auténtico infierno para los más afortunados. La vida en una celda del Centro de Máxima Seguridad de Florense Es un sufrimiento de 23 horas de confinamiento en una sola celda bajo supervisión las 24 horas del día, con solo una hora al día para hacer ejercicio o socializar. Imagínate estar encerrado todo el día solo en una diminuta habitación de 2 por 3 metros es, básicamente, un día en la vida de un preso de máxima seguridad. Las celdas de la prisión están diseñadas como habitaciones insonorizadas con una única rendija de 10 centímetros como ventana, su único acceso al mundo exterior. Cada celda cuenta con un escritorio, un taburete y una cama construidos casi enteramente de hormigón vertido. Las habitaciones están diseñadas deliberadamente para coartar las libertades de los reclusos y evitar que se conviertan en un peligro para sí mismos o para los demás. Los inodoros están diseñados para cerrarse si un recluso decide atascarlos, y las duchas funcionan con un temporizador programado. Los lavabos también están diseñados sin grifos, por si alguien intenta convertirlo en un arma o utilizarlo para autolesionarse. El entretenimiento en estas celdas es, como es lógico, muy escaso si no estás todo el día mirando una bombilla. Puedes tener la suerte de tener una radio o, en casos muy raros, puedes ser uno de esos presos de buena conducta que tienen el privilegio de tener una televisión en su celda. Ni siquiera las ventanas de 4 pulgadas por 4 pies pueden proporcionar mucho entretenimiento. Están diseñadas deliberadamente para impedir que los reclusos conozcan su ubicación concreta dentro del complejo. Lo único que pueden ver a través de ellas es el cielo y los tejados, lo que hace prácticamente imposible planear una fuga. Básicamente, la vida dentro de esta prisión puede describirse con una palabra, aislante. Los presos apenas ven el exterior de sus celdas. La comida se entrega en mano a cada una de las celdas de los presos para evitar la necesidad de un comedor. Los informes de una visita guiada a la prisión describen un silencio asombroso y espeluznante entre sus muros. Henry Suster, productor de 60 Minutes, declaró en una ocasión, unos minutos dentro de esa celda y dos horas dentro de Supermax bastaron para recordarme porque dejé el instituto un año antes. Las paredes se cierran muy rápido. La alimentación diaria de los reclusos está mucho más controlada de lo que cabría esperar en una prisión normal. Se les dan comidas específicas para asegurar que no utilicen la comida para hacerse daño o para causar condiciones insalubres en su celda. A prueba de fugas. La prisión de máxima seguridad de Florencia tiene fama de ser a prueba de fugas. Desde su creación, nadie ha conseguido escapar de las instalaciones. Además de lo que ya habrás deducido de mi descripción de las instalaciones y las celdas, la prisión tiene un montón de medidas de seguridad para mantener a los presos dentro, como múltiples detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero con control remoto. Las celdas también tienen luces eléctricas que solo se pueden apagar o encender a distancia, lo que facilita la vigilancia las 24 horas del día. Si los presos intentan algo raro, los guardias tienen la capacidad de activar un botón de pánico que sella todas las puertas de la institución, haciendo casi imposible una fuga ya de por sí difícil. Tampoco es que llegar al perímetro exterior signifique estar libre. El perímetro está rodeado de almohadillas de presión y muros de alambre de espino de 4,5 metros, vigilados por guardias fuertemente armados entrenados para disparar primero y preguntar después. No todo es pesimismo para algunos reclusos afortunados. Lo único que tienen que hacer es esperar. El Centro de Máxima Seguridad de Florencia nunca se diseñó para albergar a reclusos durante mucho tiempo. El objetivo a largo plazo de Florencia era mantener a la mayoría de los reclusos durante unos tres años y luego trasladarlos a prisiones menos restrictivas para cumplir el resto de sus condenas. Según los informes, solo el 5% de los reclusos cumplen toda su condena en la Supermax, mientras que el 95% restante es trasladado en algún momento. Presos famosos en el Supermax Joaquín El Chapo Guzmán es el antiguo líder del cártel de Sinaloa y está ampliamente considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Eso, hasta que fue extraditado a Estados Unidos en 2019, donde fue encarcelado en Florencia Supermax. A diferencia de él, Larry Hoodron no fue extraditado, ya que era el cofundador de la banda callejera estadounidense de Gangster de Sapos. Y a pesar de las súplicas por su liberación de gente como Kanye West, Over cumple actualmente seis cadenas perpetuas en el Florence Supermax por conspiración, extorsión, blanqueo de dinero y dirección de una empresa criminal. Terroristas domésticos Durante su campaña, Theodore John Kaczynski, alias El Una Bomber, envió por correo 16 bombas caseras que acabaron matando a tres personas antes de ser encontrado en 1996. Acusado de tres cargos de homicidio y diez infracciones federales relacionadas con las bombas, Kaczynski fue condenado a ocho cadenas perpetuas. Es un recluso de la infame Bomber's Row en el Florence Supermax, donde se encuentran otros bombarderos como Yekart Tsarnab, alias El Bombardero de Boston. Junto con su hermano Tamerlan Tsarnab, construyeron dos bombas de olla a presión y las colocaron en la Maratón de Boston de 2013, matando a tres personas e hiriendo a más de 250. Yekart cumple actualmente cadena perpetua. Terroristas internacionales Umar Abdul Muttayab, alias El Terrorista de la Ropa Interior, es el terrorista que intentó detonar explosivos plásticos ocultos en su ropa interior mientras se encontraba a bordo de un vuelo de Ámsterdam a Detroit y estuvo a punto de matar a 289 personas. Fue condenado a cuatro cadenas perpetuas más 50 años sin libertad condicional. También está Ramsey Ahmed Youssef, que cumple cadena perpetua más 240 años por su participación el 26 de febrero de 1993 en un atentado terrorista en la Torre Norte del World Trade Center. Asesinos en serie Florence Supermax no solo está lleno de terroristas. También hay asesinos en serie como Michael Swango, apodado Doctor Muerte. Cumpliendo tres cadenas perpetuas consecutivas, Michael Swango utilizó su licencia médica para envenenar a pacientes y colegas. Se cree que Swango asesinó a más de 60 personas. Espionaje Robert Hansen fue un agente doble que espió para la inteligencia soviética y rusa contra los Estados Unidos de 1979 a 2001 y actualmente cumple 15 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional en Florence Supermax. Controversias Hablando de reclusos de espionaje, hay un nuevo recluso potencial que ha sido muy popular en las últimas décadas. Julian Assange En 2020, después de la captura de Julian Assange, un magistrado británico se negó a extraditarlo a los Estados Unidos por el cargos de espionaje, en parte porque Assange muy probablemente sea sometido a confinamiento solitario y medidas administrativas especiales en Florence Supermax activistas se manifestaron contra la extradición de Assange. Ya que se rumoreaba que ya estaba en malas condiciones mentales y en base a su reputación, Florence Supermax definitivamente lo llevaría al límite. Una reputación que no es infundada. Nunca nadie ha escapado de la ADX Florence Supermax, al menos no físicamente y ha habido un homicidio en la prisión. A pesar de las medidas de seguridad extremas para disuadir el comportamiento peligroso y violento de los presos, Silvestre Rivera y Rachel Santiago fueron acusados del asesinato en primer grado de Manuel Torres, un miembro de alto nivel de la mafia mexicana que, junto con los múltiples suicidios que han ocurrido en Florence Supermax, esta prisión ha estado en el centro de debate serio sobre los derechos humanos y el efecto del confinamiento, solitario en la salud mental desde hace algún tiempo. Como le dijo Robert Ford, un exalcalde de la prisión, al New York Times en 2015, este lugar no está diseñado para la humanidad, describiendo la prisión como una versión más limpia del infierno. Florence Supermax opera bajo una estrategia de privación sensorial y soledad. Los reclusos son abandonados a sus propios pensamientos, lo que puede conducir a alucinaciones, pérdida de memoria y un aumento de los comportamientos irracionales. Activistas citan numerosos estudios que respaldan esta conclusión. En 2012, 11 reclusos en la Florence Supermax presentaron una demanda colectiva federal contra la oficina de prisiones. La demanda alegaba abuso crónico y falta de diagnóstico adecuado de los reclusos con enfermedades mentales graves. El alcance total del trauma de estos presos ni siquiera está disponible para el público. Ciertos reclusos recluidos en una unidad especial de la prisión están sujetos a ciertas medidas administrativas que les impiden comunicarse con los periodistas y comunicarse en privado con sus propios abogados o familiares. Las preocupaciones sobre la salud mental de los presos podría ser eximida porque, después de todo, Florence Supermax tiene detenidos a algunos de los criminales más atroces imaginables. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.